Es difícil olvidar Y me tenga que quedar Aunque no quiera sentar Tantos amores que llovían Y contigo me mojé Ahora tengo que seguir Mi vida siempre junto a ti Ahora tengo que seguir Mi vida siempre junto a ti Tú sabes que no es por ti Sino por nuestros retoños Frutos que nacen del amor Y mantienen nuestro Dios Tú sabes que no es por ti Sino por nuestros retoños Frutos que nacen del amor Y mantienen nuestro Dios Tú sabes que no es por ti Sino por nuestros retoños Frutos que nacen del amor Y mantienen nuestro Dios Tú sabes que no es por ti Sino por nuestros retoños Frutos que nacen del amor Y mantienen nuestro Dios Frutos que nacen del amor Y mantienen nuestro Dios Frutos que nacen del amor Y mantienen nuestro Dios Frutos que nacen del amor Y mantienen nuestro Dios Frutos que nacen del amor